Bueno pues aquí yo sigo disfrutando de un mate que está muy bueno, como pueden ver está delicioso la verdad, no se lo recomiendo en chavos vengan y van a estar muy muy a gusto aquí con sus amigos disfrutando de muchas cosas y vamos rapidísimo con nuestra compañera Karen Estrada que es la nueva integrante de aquí de nuestro grupo de mi espacio universitario en donde fue a ver el nuevo restaurante que hicieron nuestros compañeros de la UVM que es comida italiana vamos rapidísimo a ver que tal está Bueno ahora vamos a conocer el proyecto que tienen preparado para nosotros los alumnos del quinto semestre de la Universidad del Valle de México Capricho, vamos a conocerlo Y seguimos aquí en nuestro espacio universitario, vamos a entrevistar a nuestro amigo Luis Pineda Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias, bueno, platícanos un poquito qué es Capricho Ok, Capricho es un restaurante de comida italiana que estamos organizando aquí en la Escuela UVM Glión es un proyecto que se realiza en todos los grupos de quinto semestre y pues bueno, este restaurante de comida italiana se decidió estuvimos haciendo unas encuestas a la gente pues de aquí principalmente de la universidad y fue el tipo de comida que más les gustaba y el tipo de comida que querían tener como próxima a ellos entonces es la razón por la que escogimos esto de comida italiana Y en este proyecto ¿quién más está contigo? Es todo mi grupo, los de quinto semestre somos ocho personas que estamos superando pues todo lo que es el restaurante desde la parte de cocina hasta la parte administrativa y la operación ¿Hasta dónde quieren llegar? Pues bueno, lo más que se pueda, ¿no? Claro, o sea, queremos tener la aceptación que es dentro primero aquí de la universidad y que la gente fuera de la universidad nos llegue a conocer y tenga buena aceptación y pues podamos continuar, ¿no? Nos encontramos con una de las figuras más importantes en lo que tiene que ver con Glión UVM My name is Dr. Helmut Wazer from Switzerland And what are you doing here with us today? I am here to support the school in academic processes but I am also here to give the student a exam which you have prepared in Switzerland y cuando se pasan sucesivamente recibirán un certificado de Gleon, Switzerland y este certificado ayudará a tener un mejor trabajo en la industria en particular en buenos hoteles y estamos hablando aquí de cuatro y cinco hoteles ¿Estás feliz con los resultados del proyecto? Estoy contento de donde estamos pero siempre hay espacio para mejorar y trabajando juntos con el director que nos suporta bastante vamos a llegar donde realmente queremos estar Vamos a platicar un poquito de los platillos que tenemos aquí con nosotros y bueno que se ven deliciosos Platícanos Michelle Sí, bueno este es un pollo a la parmesana va con salsa boloñesa va empanizado con hierbas italianas y lleva arriba el queso parmesano tenemos la guarnición que son verduras a la plancha de este lado tenemos la lasaña y pues bueno es una lasaña tradicional Bueno pues es un postre italiano tiene vainilla y es a base de cajeta también y con café Bueno y yo ya terminé así que ahora vamos a comernos este delicioso postre que es del que tanto hablábamos el tiramisú me lo acaba de traer Michelle se ve buenísimo así que bueno a disfrutarlo y nos vemos Invítanos a venir y visitar Capricho Claro que sí los invitamos a todos a que vengan a conocer Capricho y que conozcan bueno el concepto que tenemos y que conozcan un poquito más la comida italiana Hola que tal amigos de Espacio Universitario yo soy Cara Borbón y soy la nueva integrante de su equipo y el día de hoy nos encontramos en Universidad de la Concordia vamos a ver que opinan los chicos de este 14 de febrero que planes tienen y pues como se la van a pasar acompáñenme Laura Melisa que planes tienen para este 14 platiquenme ir con el novio ir con los amigos no ninguno me voy a quedar en mi casa con mi novio y tú porque en tu casa pues sal a divertirte con una amiga muy bien chicos pues también es día del amor y la amistad sal también la amistad así que ánimo y pues diviértanse hola chicos como están el día de hoy cual es tu nombre bro mi nombre es José Luis no sé ¿y tú? Omar oigan chicos platiquenme que planes tienen para este 14 ya es día del amor y la amistad no sé salir con los amigos la novia pues no sé que diga mi gordo no hemos planeado nada no 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 ah son novios somos pareja tenemos dos años sí pareja sí de veras no pues muchas felicidades ¿qué le vas a regalar? no pues no sé me dijo que quería un arreglo de flores que quería un DVD con todas nuestras fotos y todo eso pero pues no sé lo quiero dejar una sorpresa oye ya estás planeando el regalito para el 14 ¿verdad? por lo que veo ay de verdad no creo que no es para los chicos si gusten arreglo de globos pues aquí estamos hasta el día de mañana desde las 10 de la mañana yo soy payaso y pues estamos aquí también tenemos serenatas con payaso tenemos arreglos globos para el día de mañana y si les gusta pues estamos aquí en la concordia ay chicos pues ya lo saben para todos aquellos que quieren dar un pequeño detalle y aparte muy bonito pues aquí el amigón ¿cuál es tu nombre? soy Jesús Martínez alias Guacín muy bien pues aquí te estamos viendo y que pases un feliz día del amor y la amistad ¿cuál es su nombre? mi nombre Ceci Ponce ok oye platíqueme ¿qué plan tienes para este 14? ¿qué le tienes planeado a tu novio? ¿una sorpresita? ¿van a salir? sí pues los detalles lo típico ¿no? la cena etcétera etcétera ¿qué planes tienen para este 14 de febrero? pues no sé igual ir a comer o algo no sé al cine al cine ¿son novios? sí ¿qué planes tienen para el 14 de febrero? ¿con el novio? ¿con los amigos? ¿qué van a regalar? con la novia unos peluchitos ay qué tierno ¿y tú por acá amigo? yo me voy a quedar con mi mamá ¿y eso por qué? bueno el amor de la mamá claro también se vale ¿y tú amiga con el novio? ¿qué planes tienes ir al cine? darle una sorpresa unos apapachos ¿qué? ni tengo novio no va con amigos bueno chicos como pudieron ver pues algunos ánimos otros no tan animados como que eso del amor y la amistad a muchos les deprime pero no tiene que ser así chicos ánimo hay que divertirse sea del amor sea de la amistad a disfrutar con la pareja con los amigos con todos los seres queridos esto ha sido todo de mi parte nos vemos a la próxima hasta pronto wow que rica comida esa lasaña y ese tiramisú ¿por qué no me guardas un poquito de tiramisú tan delicioso que sabe ya ves bueno pues ni más que decir muchas gracias Rick de Cafetería nos tenemos que ir mi nombre es Pao Zúñiga pero les recuerdo las vías de comunicación el teléfono es 1629595 nuestro correo es mispaciouniversitario arrobaultra.com.mx y nuestro Facebook es mi espacio universitario chequen Facebook hay muchas promociones denle like comenten no se van a arrepentir de darnos nuestros likes y nuestros comentarios y pues muchas gracias Rick de Cafetería nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!